Y vamos con el último vídeo de favoritos del 2016 Hola a todo el mundo, soy Mónica y bienvenido un día más a mi canal Hoy os traigo mis favoritos de maquillaje de alta gama o favoritos, favoritos, favoritos de maquillaje Productos con los que yo recomendaría En plan, Mónica me quiero comprar algo que cueste más de 20-30 euros, ¿qué me recomendaría? Bueno, pues he hecho la selección de 7 productos como siempre De mis productos favoritos de maquillaje, así que empezamos Como siempre, todos los links y el maquillaje este los pondré al final del vídeo Lo he hecho con la paleta Un Favorito 2016 y pensaba que no lo iba a ser, pero al final lo fue Es la Totally Cute de Too Faced Esta venía en rosita, os dejaba en la cajita de descripción también la review sobre esta paleta completa, ¿vale? Simplemente deciros que este maquillaje me lo he hecho con esto porque tiene colores extrafalarios Pero también tiene estos dos colores, que es el Bunny Fafá y el Chocolate Donut Que son con los que he hecho este maquillaje Me gusta muchísimo, este verde es precioso, que es el Clover El Strong Cloud también es precioso El I Love Too Faced no mucho, pero bueno, para darle un poquito de brilli, brilli Está muy bien y el Miau también me gusta mucho Y estos, aparte de ser en sombras también, son iluminadores y son preciosos Me encanta, me encanta, me encanta Esta me la compré antes de que saliera aquí en España porque estaba enamorada de ella O sea, que es la primera cosa que me he comprado La primera paleta, digamos, que me he comprado antes de que saliera aquí en España Porque es que la quería, la quería, la quería Y me encanta Y esta, por lo decorado, yo, ¿vale? Con mis manitas Venían pegatinas aquí y yo la decoré Y está súper chuli, ¿vale? Y ya está Mi primer favorito de maquillaje Segundo favorito de maquillaje que me la compré a mitados de, a mitados, a mitados, a mitados A mitad de año, que fue un año, creo que me la compré en Barcelona cuando fui a hacer el curso de maquillaje Es la paleta Shade and Light de Kat Von D Es lo primero que tuve de Kat Von D, creo Y bueno, me la habéis dicho utilizar hasta la saciedad Esta paleta de contornos e iluminadores Sobre todo, mi tono perfecto es este Y es perfecto y sutil, ¿vale? Para darme un poquito de forma a este rostro redondete, como pan redondito Pues este, me gusta muchísimo Es una paleta con la que yo sí os diría que invirtierais Porque tienen buenísima calidad Son mate, son sedosos, se integran súper bien Se difuminan súper bien Duran súper bien Me encanta Otra paleta favorita de este año Bueno, parece que es el favorito de paletas, pero no Si queréis que haga un vídeo y os cuente cuáles son todas mis paletas de maquillaje Déjamela abajo en un comentario Pone simplemente, o me ponéis un comentario O ponéis simplemente Paleta, 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 paleta Todo lo que queráis Todo lo que queráis Lo que queráis Dejádmelo que queráis Bueno, otro favorito de este año Han sido los coloretes de Benefit En concreto, la paleta Chequetón Chequetón De Benefit Y en concretísimo El colorete Rocateau De Benefit Que es el que más he utilizado Los gulas sí los tenía Y los he utilizado también mucho Para broncear el rostro Y en general todo Pero el Rocateau me encanta Y esta paleta Que voló Me acuerdo que fue una fama increíble Me pareció muy completa Porque por poco precio Teníais el Rocateau El Dallas El Hula El Coralicha Y el Grande León En una sola paleta Entonces Favoritísimo Otro favorito Que no he dejado de utilizar Que me habéis visto Que soy muy pesada Es el labial que llevo Que sabéis perfectamente cuál es Que es el Lolita Aunque Lo tengan mini Pero bueno Como el grande Cuesta 20 o algo así No, no Ya no es low cost Por lo tanto lo quiero integrar En esta categoría Es el Lolita De Kat Von D Esta miniatura Ya no me queda casi nada Y repetiré con el grande Porque he visto Que lo utilizo muchísimo 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 Y es un comodín Muy bueno A cualquier tipo Look de maquillaje Entonces Son fijos Duran muchísimo No sé Un color potente Dura bastante Y aunque se te vaya Un poquito el color No se nota tanto Como a lo mejor Un rojo Un borboña Borboña O burdeo Borboña Y nada Que deciros que Me encanta mucho Otro producto Que no he dejado De utilizar Que me vino junto Lo compré Cuando compré La Totally Cute De Too Faced En Estados Unidos Me la compró Mi hermana Y también me compró El iluminador De Becca El tono Opal Yo le pregunté Porque esto lo probé Cuando estuve haciendo El curso con Sabrina Sabrina tenía unos cuantos Y yo le pregunté Si cuál era la mejor Si el Moonstone El Champagne Pop El Opal Y al final decidí Que el mejor para mí Era el Opal Y efectivamente Me compré el Opal Y no puedo estar más contenta Hoy también lo he utilizado Junto con un poquito De iluminador líquido El Moonstone Y luego encima El Opal Este Y vamos Que cuando se me acabe Compro otro Sí o sí Me encanta ¡Oh qué pena! Solo me quedan dos Otro favoritísimo Que les llevo puesto En mis pestañas Es la máscara de pestañas También miniatura Pero me compré La grande La Better Than Sex De Too Faced Yo cuando salí De este boom De la Better Than Sex Todo el mundo La Better Than Sex Todo el mundo La Better Than Sex Digo por Dios ¿Qué tendrá la Better Than Sex? Digo bueno Pues vamos a probarla Me encanta O sea Es que me encanta Tiene un cupillo Un poco extraño Porque lo tiene así En forma de reloj de arena Y las cerdas Son de Normales Pero Es que te dejan Las pestañas Con un volumen Y largas Y negras Y Es que no Es que no puedo decir Ha sido Ha sido Ha sido el delineador El Tattoo Liner De Kat Von D En el tono Dropper De Me gusta mucho Porque Es que es muy fácil Hacerlo Es verdad que hay otros Como el de Physician Formula También que es muy bueno O el de L'Oreal Y si me dicen Mónica Merece la pena Merece la pena Estos han sido Mis 7 Grandes Favoritos De maquillaje Desde 2016 Que lo he utilizado Muchísimo Lo acabo de utilizar Ahora mismo Y lo seguiré utilizando En el 2017 Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme en comentarios Si queréis ver Mi Digamos Todas mis paletas De maquillaje Y Si os ha gustado Este vídeo de maquillaje También dejádmelo abajo En un comentario Que espero que os haya gustado El vídeo Que si es así Me deis un like Que si no te has suscrito Al canal Te invito a que te suscribas Aquí en el botón De suscribirse O ponen Mónica Bizzuete Y te suscribes Que os mando un beso Forarme Que seáis muy 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 felices Mua Mónica Bizzuete Mónica Bizzuete Mónica Bizzuete Mónica Bizzuete Mónica Bizzuete ¡Gracias! ¡Gracias!